Este es el Chiriquito de Ever y Ana Julia Hola, un nuevo día Un nuevo día, lunes, 22 de mayo Aquí vamos Y de los secretos para el buen vivir Emparejar la constancia, la perseverancia y mucho amor ¿Qué tal esa belleza de limones? Van a estar bien, bien lindas Es un limón muy jugoso Bueno, Ana Julia, ¿ante qué flores estamos? Bueno, esto es lo que llamábamos borrachero Pero acá es rosada, mira que en Colombia era blanco Pero está al lado de una planta hermosa de brevo Con sus acompañantes, las abejas Y al lado de un rosal, mira que belleza Entonces son tres aromas diferentes El fuerte del borrachero El aroma fragante de la rosa Y el más peculiar, el del brevo o higo Vaya, vaya Y aquí estamos ante lo que se denomina una encrucijada ¿Qué hacemos ante esta encrucijada, doña Ana Julia? Todos los caminos llevan a Roma Entonces vamos, vamos por la de acá Vamos por la izquierda ¿La izquierda? La izquierda Muy bien Bueno, yo no le hice caso aquí a doña Ana Julia Yo cogí por la derecha Pero que no sea la ultra, ¿no, Don Eber? Esta es la derecha Porque es que me parece que por este lado Mira la derecha, camino del bien Por este lado es como muy atractivo En esta zona de la comunidad valenciana Este es el metro Hola Hola, adiós Hola, mi pajarón Hola, de conocido Porque yo la sigo No sé, no he podido entender cuándo Ni por qué estamos Nos encontramos en todo momento Último consejo Para el día de hoy Bueno Vivir, vivir el momento El momento es porque no sabemos más rato que pase Es el hoy Ayer pasó y mañana no sabemos Y aquí nos aprestamos a entrar al túnel del amor Aquí vamos por este túnel del amor ¿Qué opina doña Ana Julia? Rica la sombra La sombra de este refugio de naturaleza viva Y es nuestro refugio Cuando venimos es muy acogedor, muy ameno E incita a tener momentos de paz y de amor Y a quererla llamarla Es uno de los secretos para mantenerse vivos y unidos durante 40 o 100 años Uy, 200 Este es el chiringuito de Ever y Ana Julia Bye Chau Chau Chau